Hola muchachos, cuando escribí mi canción en el último lugar del mundo luego de la cordillera, nunca imaginé cuántas cosas iban a atarme al país que ustedes tienen, a Chile. Ustedes en este minuto tienen la atención de un planeta entero, un planeta que ha estado orando por ustedes, que ha estado rezando por ustedes, pidiéndole a Dios por ustedes. Cuando sucedió el milagro de haberlos encontrado con vida a todos, sanos y salvos, para nosotros los que creemos en Cristo fue como la prueba fiel de que su promesa se cumple y de que puede haber vida en lo más profundo, en el lugar más escondido puede haber vida cuando Él quiere. Yo estoy aquí en la superficie, pero sin lugar a dudas, el corazón mío, el de toda mi familia y el de un sinfín de personas en todo el planeta están con ustedes. Yo he querido estar presente de alguna forma, dándole una palabra de cariño en nombre de Cristo, en nombre del Señor. Confíen en Él, crean en su promesa. Ahora, ya falta poco. Ustedes son testigos de que se puede volver a nacer. Ustedes son nacidos de nuevo. Y ustedes van a ser quienes le cuenten al mundo, cuando salgan de ahí, todo lo que vivieron y cómo es encontrarse cara a cara con Dios. Les mando un gran abrazo. Que el Señor los bendiga. Mucho ánimo. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto aquí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!